Y esto es algo especial para todos ustedes Sabemos que hay mucha gente que está compartiendo de este momento Hoy jueves, exactamente las 1 de la tarde con 59 minutos ¡Qué lindo! ¡Qué bonito clima! Gracias señor Gracias Olivia, gracias a todos los departamentos de Olivia ¡Vamos! ¡Como dice! ¡Vamos de las manos arriba! ¡Disco, disco, disco! ¡Bien abrazo hasta Puro Perú! ¡Carloncho Fernandinho! ¡Bien abrazo para... Vidal, Vidal, desde Buenos Aires, Argentina! ¡Saludos desde Oruro! ¡Para María Juana Valderrama! ¡Felicidades banda Papi Murillo! ¡Eusobio Condori Colche! ¡Erasmo Mendoza! ¡Genial! ¡Muy bien dice! ¡Vamos! ¡Hasta Ecuador! ¡Hasta Ecuador! ¡Hasta Ecuador! de abrazarte y no te encuentro todas las noches con la vuelta me quedo tocando es mejor renunciar nuestro amor pero algún día lo encontraré es mejor renunciar nuestro amor pero algún día lo encontraré un gran abrazo para Rayman Condori desde Biacha que lindo para Faustino Aina, Colorado hasta Tacna, Perú se hace niega noche o el día tengo unas ganas de abrazarte y no te encuentro todas las noches tengo unas ganas de abrazarte y no te encuentro todas las noches doy la vuelta y me quedo tocando es mejor renunciar nuestro amor pero algún tiempo lo encontraré es mejor renunciar nuestro amor pero algún tiempo lo encontraré lo encontraré un gran abrazo para Puno, Perú Amado Quispe felicidades hasta Santa Cruz Silvia Acero saludos desde Lima, Perú Jocelyn Vilza que lindo saludos desde el alto de la ciudad de la paz que lindo saludos desde Buenos Aires Argentina Dilan Torres Adela Pajarito felicidades a la banda Papi Murillo gracias por conectarse vamos arriba y vamos y me trajo las cámaras del gran paraón compartiendo este bonito momento con la pasenísima Papi Murillo para José Luis y sigue saludos a la banda Murillo dice Maramé y buen día tengo unas ganas de abrazarte y no te encuentro todas las noches tengo unas ganas de abrazarte y no te encuentro todas las noches doy la vuelta y me quedo tocando es mejor renunciar nuestro amor pero algún tiempo le encontraré es mejor renunciar nuestro amor pero algún tiempo le encontraré gracias gracias a mi linda gente que estás compartiendo con nosotros muchas gracias para Licea de Vilcapaza desde Puno Perú un gran abrazo para Wilson Rosas grande Papi Murillo nos dice saludos desde la ciudad del alto desde Coroico que lindo los yunyas un gran abrazo para ellos a ver aquí desde Nueva York de Vilcapaza